Hoy les presentamos la banda Premium de Garmin. Acá está, viene, bueno esta es la cajita, viene con el clip, ahí, el central con los clips y recambio batería. Después, estas son las bandas nuevas, vienen con este mallado nuevo, y acá donde se engancha el sensor, que les mostré recién, sí, ahí. Ahora les voy a comentar con qué modelos es compatible, por lo general con todos los modelos de Garmin. Acá tiene que decir, sí, tenemos, Forerunner 910 XT, 610, 410, 405 CX, 405, 310 XT, 305, 210, 110, Forerunner 70, 60, la línea Edge 810, 800, 705, 510, 500, 305, de la serie Colorado, la serie Oregon, Etrex 30, Dakota 20, Montana 650T, 650, 600, GPSMAP 78SC, 78S, 62ST, 62ST, 62SC, 62S, Fenix, RINO 655T y 650. Igual abajo, en abajo del video lo voy a escribir, así saben todos los modelos. Cualquier consulta, como siempre, www.universogym.com.ar Y también el WhatsApp es 011-156-286-9034. Muchas gracias.